mejor de comprar estufa la nevera que no hay que mira cómo está la casa casi mente vacía mira como que vivimos en estas condiciones mejor compro un iphone porque lo que lo cancelaron y el dinero la cancelación mire lo que hizo compro un iphone miren señores teniendo otro teléfono sabiendo que nosotros necesitamos tantas cosas en esta casa se fuera a comprar la casa totalmente vacía totalmente vacía vacía miran y abanico y mira la otra habitación vacía aquí no hay nada y él agarrando comprando un teléfono no lo hubiera comprado lo que necesito aquí va a comer mi hielda entonces mira va a comer mi hielda entonces porque aquí no hay estufa no necesito nada pero tú cocinan de tu mamá con lo que tú me estás hablando mentira que la casa de mi mamá de mi mamá y la mía mía sigue cocinando de tu mamá ya no le voy a atacar a ella porque usted no le da para ella yo no te doy cien pesos porque se lo echan a la cabeza y cien pesos que tú piensas que dura un mes o dos meses pero te doy a que sea para que lo eche ganas pero siempre se lo eche la comida déjame tranquilo que yo compre mi teléfono solo son problemas suyos yo tranquila esto de conchole tú piensas que esta casa tiene que estar vacía si abandona yo quería estar antes yo tengo mi iphone a usted no le importa eso si quería estar antes porque era un papi champú o pinroy ningún papi champú y ningún pinroy yo quiero mi teléfono y si yo quiero mi teléfono son cuatro años que yo tengo con esa cáscara tú crees que es fácil es que yo tenga un centro comercial donde quiere y todo el mundo sacando teléfonos buenos y yo que tenga que sacar esta vaina y por qué tú tienes que tener vergüenza porque eso no sirve es un disparate ahora si ahora yo puedo sacar mi teléfono donde yo quiera y eso es lo que te molesta y mucho te va a durar cuando lo saque adelante un atracador y te lo lleve eso es lo que te quilla a ti porque como no fue para ti que yo te lo compré eso es lo que te quilla que para mí pero miren que condiciones estamos la casa ni el plato se le echado que el plato se le va a echar a casa hay cuarto para echar plato pues con 75 mil pesos con mediana de liquidación pero si para el teléfono tienes cuarto quítame el terminal y rompa mire mire no se meten en eso eso no es un problema suyo yo eso no es un problema suyo eso no es un problema suyo lo estoy diciendo pásame el teléfono mira relaja con tu vida y no relaja con mi teléfono pásame el teléfono relaja con tu vida y no relaja con mi teléfono fueron tres años de liquidación que yo trabajé pásame el teléfono no te estoy diciendo para venderlo fueron tres años de liquidación que yo trabajé para yo poder comprar ese teléfono pásame el teléfono y dame el recibo que lo voy a devolver mire yo creo que es este daño y que tú no lo estás usando algo muyиваем los diagnósticos bueno también laesa y vamos a hacer